Con la pérdida de Rudato se pierde no solamente a un comerciante, a un hombre dedicado y de amor por el deporte cesarense, sino prácticamente al gran patrocinador del deporte vallenato en estos 30, en los últimos 40, 30 años aproximadamente. La verdad es que Rudato deja una huella indeleble dentro del gremio deportivo, sobre todo por esa carisma, por ese amor por el deporte y esa solidaridad que siempre mostraba a equipos que llegaban a su almacén a solicitar ayudas, no solamente en implementación deportiva, sino también incluso económica, pero sobre todo todos esos niños que supo cultivar con su equipo deportivo Rudato, con el cual permaneció 30 años allí cultivando también a cientos y a miles de niños, no solamente en Valledupar, sino en los diferentes pueblos del Cesar. Se pierde un hombre de verdad valioso para el deporte vallenato y pues pasa en su tumba y ojalá el legado de Rudato siga vigente. Rudato era todo, Rudato era el hombre que patrocinaba, que ayudaba, iba una persona a buscar un trofeo, allí lo encontraba, los zapatos, zapatillas, uniformes, además porque se caracterizó por abaratar los costos. En Rudato usted podía conseguir una camiseta a menor costo, la demarcación más barata. Y sabe que lo bueno es que los hijos han dicho que siguen el legado, van a seguir con la marca Rudato, a recordar el buen nombre, el buen amigo, el gran patrocinador. Así que vamos a tener Rudato allí representado en su hijo Rubén Darío Jr., Jonathan, el otro muchacho Brainer y Karina. Así que tendremos allí la representación de Rudato. ¡Gracias! ¡Gracias!